La nueva nota con otro bolazo musical Música Mechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo me harán sufrir? ¿Hasta cuándo me harán llorar? ¿Hasta cuándo me harán llorar? ¿Hasta costumbre no olvidará? Vándole a la mechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo me harán sufrir? ¿Hasta cuándo me harán llorar? ¿Hasta cuándo me harán llorar? ¿Hasta cuándo me harán llorar? Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo la quieres tú? Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo la quieres tú? Muy bien amigos, Hechicinando, aquí está Hechicina, para toda la gente bonita el 11 de noviembre, ahí está la gente de Pamplona, para la gente de la mafia, la gente de todos los subrayados, disfrutando de estas canciones y ahora... Y aquí está Marco Antonio y... La Nueva Cota Hechicera, mala mujer, mentirosa, así eres tú, ¿hasta cuánto me hará sufrir? ¿Hasta cuánto me harás? Esta costumbre no olvidará, bandolera, hechicera, mala mujer, Manolito y el salvador, ¿hasta cuánto me hará sufrir? ¿Hasta cuánto me hará sufrir? Esta costumbre no olvidará, bandolera... ¿Hasta cuánto me hará sufrir? Esta costumbre no olvidará, bandolera, mentirosa, ¿cómo la quieres tú? Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo la quieres tú? Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo la quieres tú? Hechicera, bandolera, mentirosa, ¿cómo la quieres tú? ¡Hasta cuánto me hará sufrir? ¡Hasta cuánto me hará sufrir! ¿O qué? Osito Manolito Pia Salador La gente con los sur y flora ¡25 años! La noche de septiembre Cuando te conocí Bailamos de la fiesta Y luego Vivirte a salir Y si a tu Navidad te recuerdas también La noche de septiembre con llanto de amor Si a tu Navidad te recuerdas también La noche de septiembre con llanto de amor Hoy ha pasado un año De que te conocí Hoy ha pasado un año y no vuelo No te puedo olvidar Y si a tu Navidad te recuerdas también La noche de septiembre con llanto de amor Si a tu Navidad te recuerdas también La noche de septiembre con llanto de amor Ay con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Allá ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hola a los 15! ¡A los 15! ¡Estamos en vivo y en directo! ¡Para toda la gente bonita de todo el mundo! ¡Trasmisión en vivo! ¡La gente y la torcida! Que levante la mano, que levante la mano la torcida Ahí está, que rico sabor, feliz aniversario 25 años, 25 años Fuerza Cristal, Fuerza Cristal Feliz aniversario, Fuerza Cristal La torcida Y la gente la torcida que levante la mano Y donde está el 12 de noviembre La gente de Nazarelos La gente de Pozo Buenas los babies Pamplona No, ahí está Está como yo creo Está como yo Buena, buena que me lo Marolino Pienzalor San Juan de Vina Flores 12 de noviembre Nazarelos ¿Qué más por acá? ¿Qué más por acá? Salud para quién Para tu hermana Allá, también, también Jajajaja Más quedado Jajajaja Pía Moría Salud para la gente de Pía Moría Pía Moría Pía Moría Pía Moría Pía Moría Chancano y Amonga, aquí está en la televisión. La gente chene, la gente chene. ¡Muy bien! ¡Señoras y señores! Llega el momento de presentar... ¡Llega el momento de presentar esta canción que escúchalo, ¿ah? Yo sé que lo vas a cantar. La gente es nazarenos. ¿Dónde están nazarenos? La gente es Fuerza Cristal. ¡Y ahora! ¡Ahí! Para los amigos que estén en la televisión, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ahí viene. Todo chévere, todo bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Serrana mía, ¿dónde estás? ¡El repitaño! Serrana mía, que te amamos. Mi compañera eras tú. Mi compañera de mi amor. Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Y me ha ayudado a mi sufrir Ya no estás, ya me fuiste Porque, Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Aquí está Serrana mía Y la gente sigue y le ando ¿O no? ¡Nasaguelos! ¡Pozo! La gente de Rito Pozo Y la Cerecita todavía le sale Y la guita ¡Ya que te espere! ¡Ya que te espere! Y la gente sigue dando bienvenida Bienvenida a todos los invitados Toda la gente bonita de El Sporting Vistal La gente la torcida Por sus 25 años de aniversario San Juan de Vida Flores